... Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta edición de Sevilla Minds. Sevilla Minds es un encuentro que organiza la asociación Sevilla Up, una asociación que pretende transformar la realidad de Sevilla a través del conocimiento y de actividades participativas. Una de ellas es esta, también organizamos otros eventos relacionados con los topics e intereses de la asociación que van desde la educación a la tecnología a la cultura empresarial y a la inversión. En el día de hoy nos acompaña Alejandro Rojas, que esta sesión se va a alinear sobre todo con el mundo del diseño, la marca de Sevilla, la cultura visual, la propia ciudad y la importancia de las redes. Como en otras ediciones, el planteamiento de la sesión, el formato de este tipo de encuentros, se basa en una primera presentación por parte del invitado, una entrevista y al final llevaremos a cabo una sesión de pensamiento colectivo donde intentaremos dar forma a una utopía realizable que Alejandro nos regalará después de la entrevista. Sin más, agradeciendo su presencia y dándole los poderes a Teresa, comenzamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y en primer lugar, gracias a Alejandro, y queríamos comenzar conociendo un poco, para poner en contexto también a las personas que nos acompañan, ¿qué has hecho en los tres últimos tres o cinco años? ¿Qué crees de relevancia? ¿Qué puedas contar que sea interesante con respecto al tema de la entrevista? Bueno, muchas gracias. Pues bueno, yo vengo del mundo del diseño gráfico y de administración. O sea, durante muchísimo tiempo he estado trabajando la parte como más triste de ese mundo, la parte más rollo, más rollazo, donde, yo ando así, muy colonia, ¿vale? ¿Qué no? Porque, bueno, la parte es la que tú estás detrás un poco de las cámaras, o sea, estudio y trabajando a piñón, entonces, bueno, pues llegó un momento que con la crisis tuve que un poco lamentable, pues de repente toda mi estructura se tambaleaba, yo doy la clase en la CEA, tenía mi estudio, y bueno, con la crisis todo esto se fue un poco a la red de los clientes, y entonces, pues, viendo el plan, tomé la decisión de cambiar mi actividad y volver, vamos, monté un espacio que se llama ALAC, que se dedica a la divulgación de la cultura visual contemporánea de los 10, o sea, un poco la, la, el motivo del espacio, y bueno, tenemos actividades tanto dentro del espacio como fuera, llegamos a convenios con instituciones, con otras empresas, y realizamos, pues, muchas actividades de divulgación. Esto es un poco reñido con la parte lucrativa, porque muchas veces esta ciudad lucrativa, o sea, divulgativa, pues no da dinero. Entonces, bueno, pues, ahora nos estamos especializando en la formación. A ver, el último giro que le hemos dado al espacio es la formación, es todo la comunicación. ¿Qué cosas hemos hecho? Pues que hemos hecho un mogollón, en tres años hemos hecho un mogollón de cosas. Hemos organizado un oficial de ilustración, sería DesignWorks, hacemos una jornada de diseño, una jornada de branding, una jornada de tipografía, y hemos organizado exposiciones en el CAS, de oposición de la FEDS y de Aña, hemos organizado charlas, encuentros, debates, en Málaga organizamos el Málaga DesignWorks, hemos estado en un gobierno de Pecha Cucha, hablando de las actividades que hacemos, de nuestra manera de comunicar, y, bueno, los libros son un poco, un poco, un cerradito, tampoco un libro de aquí, entendiendo las otras. Y ahora lo último, que es un proyecto en el que ando metido, es un organizador, entre, más que creo que hablamos de las redes, por un colectivo, una consultora de diseño estratégico, constituido por cinco estudios, algunos estudios de referencia en España, que, obviamente, están aquí, en Sevilla, y que se llama Combo, y tendría algún esfuerzo para internacionalizar tu trabajo, buscar trabajo fuera de Sevilla, para, básicamente, lo primero que nos encargaba, la compañía de Sevilla, pero, bueno, trajiste viento, pero la idea, el objetivo para el trabajo es para ti. Y, bueno, ahí mismo, podía contar cosas, pero, bueno, yo creo que, más o menos, no queda la duda, ¿no? Se pueden ir desvalando, a lo mejor, también, a lo largo de la pregunta. Por entrar en materia directamente, por analizar y comenzar un poco a hablar de la ciudad y del diseño, si hablamos de Marca Sevilla, para ti, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué consideres tú que da Marca Sevilla? Claro, a mí, cuando, todo el mundo habla del tema de, o sea, asociar una marca a una ciudad, a mí me parece, como cuando hablamos, a ver, igual esto es un poco controvertido, porque desde que, por lo mismo, todo lo contrario, cuando hablamos teniendo de la marca personal y todo esto, me da un poco de colargo, en el sentido que no me, no, no acabo de encajarme, porque yo creo que las personas somos personas, y, bueno, una marca yo veo más enfocada a un producto, entonces, claro, vender una ciudad como un producto, oye, a mí no me acaba de convencer, no me acaba de gustar. Entiendo que es una palabra de moda, que es una forma de entender cómo sería esta imagen de la ciudad fuera, pero creo que tiene un peligro, y es que se puede paquetizar demasiado lo que es una ciudad. O sea, se puede monetizar, o sea, se puede monetizar, paquetizar, en el sentido de que todo se queda como un producto deshumanizado. Yo creo que una ciudad no es un producto, y venderlo como producto tampoco es, no sé, a mí no me acaba de, por el término, no me acaba de gustar, aunque es lo mejor que yo uso con la ciudad y algo que se utiliza, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de marca Sevilla, yo más bien hablaría del espíritu de Sevilla, o del alma de Sevilla, eso es lo que más me gusta a mí, o sea, si hubiese que hablar de marca Sevilla, iría más a ella, al alma de Sevilla, a qué Sevilla en el fondo, lo cual es su forma de ser real, no impostada. Porque además de otra cosa que creo, yo es que me enrollo mucho y me dice, pero lo que sí que creo con una de las marcas es que se crea una imagen impostada de la ciudad, y creo que eso vuelve con muchísimas ciudades, que al final salen de una cosa que no es realmente la ciudad. Porque se empieza la casa por el tejado, hay una cosa más interesante, buscar en el interior de la ciudad, tirar de redes, tirar de la gente que realmente está haciendo cosas interesantes por la ciudad, por lo mejor de la ciudad, y cosas que, bueno, a lo mejor no son por la mejora, pero bueno, que le dan ese rasgo identitario a... que crear una imagen irreal, o una imagen vendible, que no se corresponda luego con lo que es la ciudad. Sí, entonces no es muy complicado, claro, que es una marca... O sea, una marca más compleja, puede ser, puede tener múltiples facetas, ¿no? Pero no me acaba de buscar, no esté bien. Vale, eh... ¿Puedo? Sí, claro. Teo, parece guay lo que planteas de la marca y frente a ese alma, pero muchas veces la crítica inmediata a Sevilla es que puede ser ese alma, ¿no? Que a lo mejor hay demasiada esencia no actual. Ya. Y entonces la marca es más inmediata, te permite retratar una situación que puede ser efecto de un cambio. A lo mejor ese cambio es fugaz, temporal, y dices al final esto no se ha incorporado en ese alma. Pero ¿cómo consigues que ese alma evolucione si no lo marqueteas en un periodo de tiempo un poquito más próximo a nosotros hoy? Sí. Sí. Sí, creo que no. O sea, sí, es cierto. O sea, yo el riesgo que veo, el riesgo... O sea, yo no... Yo el riesgo que veo, tampoco lo vuelvo en Malaga. Por ejemplo, yo conozco a Malaga porque organizamos el Malaga Design World y vuelto conmigo allí. Se vende la ciudad como algo que más. O sea, esto de la ciudad de la cultura se está creando un producto que realmente, no sé, cuando le han hecho el sol o Malaga, eso es todo un... Ha sido una operación urbanística descarada, vamos. Que vuelvo a la red en su momento. Entonces, a mí el riesgo que yo veo... O sea, ¿cómo? Pues con honestidad. O sea, yo creo que la mejor forma sería siendo honesto. Siendo honesto lo que es la ciudad en sí. No es que dándonos que la ciudad solo es la tradición, porque no lo es. Pero tampoco creando vetos de modernidad impostada. Que lo recurre también en terminación a ese ya mismo. La modernidad no es ser hipster o es decir, una forma determinada. Yo creo que es una cosa más mental, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera sería creando puentes entre lo tradicional y lo contemporáneo, pero con honestidad. O sea, sin imposturas, sin intentar crear cosas que no son. Es complicado porque precisamente son mundos que no son muy honestos. No son muy sin... O sea, son muy pasionales lo que tú dices, ¿no? Es complicado, claro. Todo va a haber un poco para... Complicado ceder. Un poco a otro, no sé. Y es muy complicado competir el bagaje histórico de la ciudad con algo que a lo mejor ha surgido hace diez años. Está siempre en desventaja. Pero claro, lo de ahora tiene más vigencia. Aunque puede que se pierda en el tiempo, ¿no? Y sí que veo ahí chulo el tema de coser. Y dice, oye, es que bueno, pues Sevilla ha sido una ciudad internacional. Sevilla ha tenido... ha sido puerta de entrada de cultura, ¿no? Como... Claro. Esa parte del alma a mí me parece muy guay de aprovechar y que puede entrar en consonancia con... Es Sevilla una... ciudad para la cultura contemporánea. Vamos, ahora mismo ni de coña. Claro. Vamos, ni de coña. Sin embargo, nosotros buscamos una feria de arte emergente. Eh, bueno... Que también me da colaje de hablar de arte emergente. Lo uso, pero bueno. Y... Y se llenó. Vino un montón de gente. Nosotros por la Galería Roja, que sí. Es un proyecto común, porque nosotros por la Galería Roja está ahí en la calle. Y... Nos llevaba muy bien. Hace muchas ciudades juntos. Y la Galería es... Blurfeb. Bueno. Quiero un montón de gente. Muchísima gente. Gente... Vamos. Como te puedes imaginar. Niños, abuelos... Y toda la arte contemporánea. O sea, no... No era el típico... Intelectual que te interesa. Yo es que... A ver. Yo pienso. Que también cuando hablamos de la enseñanza tradicional. Hay... Eh... Cierta... Falacia en todo eso. O sea, cuando hablamos de la enseñanza tradicional. Estaba... De la Semana Santa. De la Feria. Del Barroco. Y ni eso. Bueno, creo que sería muchísimo, muchísimo más. O sea, el bajaje cultural que tiene Sevilla no se queda ahí. Entonces, en realidad, es una impostura contemporánea. Yo creo que sí. Yo no creo que... Ahora es eso. Pero es una mala marca. Es una mala marca. Es una mala marca. Es una mala marca. Sí. Es un... Es irreal. O sea, es un poco parquetemático. Lo que pasa es que es colectivo. O sea, tú no vas a luchar contra eso porque la gente es así. O sea, se ha formado de manera espontánea y... O no. O por intereses políticos. Bueno, hemos estado en una dictadura. Ha habido un interés determinado y... En fin, es inevitable que ocurra eso. Pero que en realidad no creo que sea tampoco honesta esa manera de entender Sevilla con su... con su historia, ni con su background, ni con... O sea, a ver... O sea, a ver... Es... Es el, esa... Es el... Española. Mmm... Tampoco lo veo honesto. Entonces, claro. Yo creo que el proyecto está en eso. Que falta honestidad o conocimiento o... Cultura de lo que realmente hemos sido. El patrimonio que tenemos. La riqueza que tenemos. Y... Por eso también creo que es importante que... Todo lo contemporáneo lea la tradición, pero que no se quede tampoco en los tópicosque que defienden los supuestos tradicionales, porque son tópicos de la leche, no se corresponden con... Yo creo que hay algo que son como realidades que existen, pero que no son conectas con el patrimonio... Yo creo que sí, no sé, es muy complicado, ¿cómo arreglas eso? Pues con la educación. Yo creo que es la única forma, no sé quién está invirtiendo en educación a la biblia, quién está... Es que no hay, se está invirtiendo a la filosofía y tomando el tema de la humanidad y claro... Pero también es educación al crucer, también es educación al avatar, todo eso es educación... Claro, claro, divulgando... Exactamente, creo que... Un poco la idea de la ESA es divulgar en ese sentido, está igual lo que se hace ahora... Vamos a ser un poco honestos con la realidad que tenemos, con los contemporáneos... No por eso estamos diciendo que lo anterior sea malo... Lo que sí nos molesta es cierta explicación en repetir ciertos modelos que en realidad tampoco son los únicos tradicionales que tienen en la ciudad... Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes... La Pintacoteca que tenemos ahí, para mí te desaprovechan... No se hace nada, que es... Lo mucho que se hace en exposiciones y tiene arte... Bueno, a veces cuando lo dicen algunas propias, pero ahí se puede hacer maravillas... Para enriquecer al pueblo... Para que la gente pueda ir, oye, oye... La actividad de divulgación, para los niños, para los colegios... Porque es como un lenguaje actual que acercan a ellos utilizando los medios tecnológicos de ahora... Que los niños a través lo flipan, no lo metan allí... O sea, esto todo es como una brecha... Que no es insalvante... Lo que pasa que no se puede romper... Para salvarlo... Pero bueno... Si... Si seguimos hablando de Marca Sevilla... Pero ya nos centramos en lo que sería la cultura visual de la ciudad... Como la de la parte... En realidad es una pata... Echamos una vista atrás... ¿Y qué piensas de estos carteles de efectos populares... De carteles funcionales... Que tenemos ahí... Como ejemplos que todo el mundo se pinta la cabeza... ¿Algún ejemplo? Bueno... Pues eso es un poco un síntoma de la educación visual... Que tienen los clientes que han permitido subirse... En definitiva... Pues no... Es que es lo que hay... O sea... Es... Es lo que hay... ¿Qué me parece? Pues me parece que ahora no estaban bien ejecutados... Desde el punto de vista de la comunicación... Visual... Desde el manejo correcto de lenguaje visual... Que es la herramienta que utiliza el diseñador para comunicar cosas... No estaban bien resueltos... Eso se tiene que no guste la gente... Bueno... Te lo flipaban a los parceres... Muchísimas que lo flipaban... En el último... El año pasado... Les encantaba... Pero claro... Es que... Por eso... Porque no hay una educación en ese sentido... No pasa nada... No se muere nadie por eso... No es como un médico que... Se equivoca en una relación... Pero bueno... No pasa en ese sentido... Pero... Ahora casi pasa... Ahora hay un empobrecimiento... De... De... De nuestra cultura... ¿No? Y... Se evalúa... La cultura de la ciudad... Pero bueno... Si... Como se... Se puede materializar... Es difícil... Porque hablaras... De este tema... Que esa cultura visual evolucionase... Algo más... Entre lo contemporáneo... Y lo tradicional... Si eso fuese... Lo ideal... Es que yo creo que... Es tan sencillo... Como... Hacer encargos... Que... Con un lenguaje de ahora... Si es que tú... A mi lo que parece un poco... Extraño... Es que tú estás todo el día... Bueno... Seguro... Que... Los usuarios... Que le dan... El beneficio de esos carteles... Luego... Están... En una tablet... A un ordenador... Viendo... Un vídeo de... O un vídeo... De... Cualquier músico contemporáneo... Norteamericano... Español... Que tiene un discurso visual... Y una narración... De ahora... Y seguro que lo flipan... Y dice... Joder... Es chula... De vídeo... O sea... Ahí... Chocamos con eso... Con que... Es un ámbito... En el que... No se entiende... Que... Ni se tolera... Que se pueda... Comunicar... Pero como... Es que no hay... Es que yo no creo que haya... Ninguna batera... Es que no tiene por qué hablar... Si en realidad... El... El... El que vas a utilizar... Es el que estás viendo todos los días... Al revés... Lo que vas a utilizar... Ese... Ese... Ese lenguaje anécrónico... Eso es lo raro... Que bueno... Para eso está guay... Claro... Que es lo que hablábamos antes de... De... Pero que está guay... Ya... En plan... De decir... Es algo tan tópico... Tan tópico... Que es que... Esto no ocurre nada en Sevilla... O sea... Son carteles... Tan como... Son como reliquias... ¿No? Son como... Claro... Ya por buscar la parte buena... Pero... Que... 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 Que no ocurre nada... Pero que... Yo no creo que haya ningún problema... En hacerlo de otro modo... Y que tampoco pase así... Que en realidad... Se lo entiende hasta mejor... Si... Yo creo que... A lo mejor... Seguimos que... Ahorita... Somos todos... Vamos... A lo mejor nosotros no... Pero que... La gente de mi edad... Más joven... Mayores... O sea... Bueno... Mejor de 70... O 60... No lo entiende... Pero bueno... Tampoco creo que... Todos los ciudadanos... No sean capaces de entenderlo... ¿No? Porque es un programa... Y una cortinilla... O cualquier... Y está hecho en el idioma de ahora... ¿No? En... Que yo digo que... Se ha animado... En el interior... Simplemente que... Se comunica mejor... Y como estamos... En este momento... Pues... Se comunica mejor... En este momento... Con unos determinados patrones... Como si está... Lo que sé... Al conocimiento... O en otros patrones de comunicación... Y... 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 Si hay una evolución... Lo venga... Con... Que os estudié un poquito... Ya estudié el diseño... Como se ha evolucionado... Como... En el uso de las tipografías... Que son tipografías... La legibilidad del texto... La legibilidad de las imágenes... Cómo componer... Cómo crear... Cómo crear... Cómo crear... Cómo hacer un uso simbólico... Del color... De la forma... Cómo... Se narra con eso... No con una foto de un toreco... O sea... No con una... Una pintura hiperrealista de un toreco... ¿Sabes? Se narra con poni... Con todo eso... Que con que seas tipografías... Pues genial... Yo en eso no lo discuto... Me parece bien... Porque no... Y usar fotos... Pues también... Yo no entro en esa... Polémica de... Uh... Esto es una foto... No... Es cómo... Comunica... Cómo... Compone... Cómo utiliza... Es el ecuaje visual... Es por decir... Es la forma... No hayas relacionadas entre ellas... Cómo compone... Cómo es el tipo... Es lo que he dicho antes... Que soy diseñada... Eh... Lo otro... No sé... Me vengo arriba... Usted ha... Ha hablado de... Lo que pasa... Ha entrado en... En la parte de... La importancia que tiene crear redes en esta ciudad... ¿No? ¿Alguna de las iniciativas... Que nos han nombrado... Al final son redes... Entonces... Claro... Hombre... Yo creo que... Es lo que hablamos en el principio... Y yo creo que lo fundamental... Para... Cambiar todo esto... Es eso... Es crear redes... Eh... Porque... Ha empezado a seguir una ciudad muy... Muy de tribu... Eso... Quien no lo quiera ver... Es así... Y... Además... Esa mentalidad... Eh... Luego... La tribu... De apellidos... De familias... Y... Entonces... Eh... Además... Cuando se crean nuevas estructuras... Nuevo grupo... Se vuelven a repetir... Oye... 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 El poder... En Sevilla... Va a defender la tradición... Esa tradición que hemos dicho... Impostada... Eso es así... Entonces... Eh... Lo institucional... Hasta ahora... La propiedad... Ha... Se devuelve... Porque no tiene... Valor... De enfrentarse a determinados estados de sociedad... Que defiende esos patrones... Porque... Si hacen algo diferente... Pues no les cuotan... No sé... Yo creo que así... Cómo... Cómo... Frente a esa idiosincrasia... Casi vernácula... Que dice... Me he inventado lo nuevo, no, nosotros no inventamos Sevilla, pero luego debajo hasta al final aparecen las divisiones de siempre. ¿Cómo puede o si ves si afecta desde el punto de vista de cultura visual, de expresión plástica de la propia ciudad el alto porcentaje de extranjeros que tenemos? Es cierto que la ciudad es cerrada, pero cada vez nos encontramos más gente que ha venido a Sevilla para quedarse. ¿Los ves como enamorados de ese espíritu, más que alma, espíritu del pasado o realmente aportan, generan cambios? Nosotros desde Sevilla abrimos mucho a ese, no te voy a decir talento, pero sí capital humano, que no es de la ciudad y que encuentra en la ciudad muchas oportunidades, lo que no sabemos si llegan a transformarlas. ¿Ya? ¿Tú prefieres a los extranjeros que vienen? ¿Extranjeros que están aquí realmente aportan, necesitamos, para que no se repitan los patrones desde siempre, necesitamos gente que no haya sido educada en ello? ¿Tú prefieres a los extranjeros que vienen a los extranjeros? Sí, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Es una pregunta que nunca me había hecho, porque yo tampoco tengo mucha relación... No, vamos, que soy sincero. La actividad está más centrada en colectivos de arte de vida, más que de... Es una pregunta mayormente de edad, pero de luego, sí, tienen toda la lógica, ¿no? Bueno, hay un montón de artistas, yo he visto gente, los de la galería están trayendo... Sí, 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 sí. ¿Cómo eso accesa al catálogo? Pues por sacar un gran tema de Sevilla... Claro, sí, sí, sí. De hecho, muchísimas gente del catálogo está haciendo con la formación... Es que ese tipo de cursos y ese tipo de profesionales ni de coña vienen aquí... Pero bueno, es que nadie lo ha hecho antes. No se sienten invitados, ni siquiera, a lo mejor, ¿no? Claro, es que no... Pero el problema es que no es tan complicado. O sea, el problema es llamarles, proponerles, oye, ¿aperece hacer esto, hacer lo otro...? Nosotros bueno, hicimos ese y esa en Google que hemos sido... Bueno, José María Mil, por ejemplo, Zuma, referente, entonces... Lo escribimos, oye, te parece encantado. Que no pongas un hotel bueno, no me tengas que quedar de una litera... Vamos, que no cobró ni nada, ¿sabes? Él mismo vino aquí... Que en realidad están deseando... Venir y contar... Vamos, no es estajero, pero bueno, no es de Sevilla. Que... Sí, sí, yo creo que sí. A mí lo que me parece extraño... Es como mucha gente que es de aquí de Sevilla... Se va afuera... Vuelve... Y vuelve así como era... Que también ocurre... Que, tipo, si tú estás en California, o sea... Y vienes aquí, tío, y sigues con tu misma... No sé, es como... Claro, tan... Tanto en la sangre, ¿no? De la... Pero, vamos, que de luego, sí. Y sí, sí, eso es claro que... De luego, vamos, totalmente... Es muy positivo. Hay un tema grande de Sevilla estos años... Que fue el tema de las setas, ¿no? Y... Exactamente. Siempre que me han sacado ese tema... Y mi punto de vista es que... Es que es una genial adición... Al catálogo visual de la ciudad, arquitectónico... Y que nuevas formas generan... Nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede cambiar? Además, fíjate que esa zona, por ejemplo, se ha criminal. ¿Cómo? Se han creado varias redes comerciales que... Son... Tienen... Comparten... Valores culturales y... Formales donde... Estarán el Sobenita, y luego toda la zona de Regina... De todas esas escenas... Entonces... Es indigable. Yo lo que... Sí creo que sería algo que se desaproveche... Con todo el potencial político que tiene la ciudad... Como no intentar... Ofertar... Pero de verdad... Rutas... Culturales... Bien diferentes, ¿no? Eh... Ayer estuvimos... Con... Piluca... ¿Qué no? Eh... De la Cinco Misiones. Y... Tienen unas rutas... Chulísimas... De películas, ¿no? De cine, ¿no? Yo eso no lo conocen... Bueno, lo conocen gente, pero que... Lo que ella me decía... Lo conocen los guiris que vienen aquí o no... Pero... Pues ya está... O sea... Cosas así... Cosas de ese tipo... Rutas... Que... Le den valor... A actividad cultural que se hace... La actividad... Vamos... O lo que sea... Lo que se está entrando a vida ahora yo... Es muy bueno... La propuesta de este año de Lumbra... No porque la llave porque haya marchado el diseño y arte... No porque creo que... A un montón de colectivos y de redes... Que están haciendo cosas diferentes en la ciudad... Sin... Olvidarse de... La parte más... Tradicional... Del mapping... Y de todas las vidas extra... No sé... Es un poco... Es un poco... No, yo creo que sería una actividad muy complicada... Muy complicada para innovar... Para poder... Es... Es muy, muy, muy difícil... Muy... Muy... No es la más difícil... Hay decisiones peores... Pero... Es... Es complicado... Porque... Tienes que ser muy perseverante... Tienes que estar todo ligando a la alta... Asíndote muy visible... Para que la gente... Te tome en serio... Este es el friki este... Que ha montado ahí... Un chiquito... Y... Es suave... Es como el... Raro... No, a ver... Raro no... Si tienes una red detrás... Si tienes una red detrás... Y... Oye... Mira... Somos 50 diseñadores... Claro... No somos un diseñador... Exactamente... Que se me ha ido la pinta y... Pero... Claro... Un poco... Es que... Es que... Cambia todo... O sea... En cuanto a una... Si todos vamos a una... Ya... Cambia... Todo... Y el hecho de romper los vetos profesionales... También sería una... Claro... Y luego eso también... Hay muchísimas... O sea... En el diseño... Es obvio que hay... Como... Grupos... Y hay otro grupo... Y está clarísimo... Hay un grupo que está como... Más vinculado... A las grandes marcas... A las grandes agencias... Otro que está muy vinculado... A la publicidad... Otro... Que estoy yo... Que somos más... De diseño... Gráfico puro... Y duro... Y entonces... Bueno... Es complicado crear ahí... Y... No sé... Se nota, ¿no? Y está... Uno... No sé si... Otro... Otro... Que todo viene... Claro... Pero... Que luego no hay... Mas comunicante... Entre esas grandes elecciones... Porque sería... Súper importante... Eso sería un problema... Porque sería... Para conseguir trabajo... Y para... Sería genial... O sea... Para... Enriquecer... Que todo lo que hay en casa... Que todo lo que hay en la ciudad... Y que... Es que... Un patrimonio que está ahí... Es una... Son negocios... Pues... Y para conseguir... Eh... Eso es que... La innovación... Y lo moderno... Y lo cool... Hay que contratarlo... En Barcelona... Por Madrid... O no... Y no aquí... Bueno... Eso también... Sí... Yo creo que... Esto está un poco ya cambiando... Ya... Sí... Porque... Bueno... Ahora mismo... Estudios que hay aquí... Yo te digo... Bueno... Que ya tiene ocho lados... Sí... Y... Fernando Fuente tiene tres... Guadirma tiene... Otros tres... Que son estudios que tienen... Reconocimientos... Nacionales... Bueno... Tienen un premio de grupo de diseño... O sea que... Y eso... Vale la mano con las contrataciones... Que pasas de aquí... Claro... Lo que pasa es que... Eso hay que hacerlo visible... O sea... Es un... Claro... Es que... Tienes que promover eso... Oye... Somos de aquí... Y tenemos todo esto... O sea... Oye... Que... No te vayas a Barcelona... Porque lo tienes aquí... O sea... En Barcelona están los premios de nosotros... Y tú vas... Y nos conocen... Y... Y... No nos pones en valor... Ni siquiera nos... Entonces claro... El tema es ese... Que tú tienes que estar andando a la data... Para que te... Para que... Ah... Pero... Pero tú haces lo otro... Y otra... Lo que hacemos esto... Lo que pasa es que no... Es un poco... Vuelvo a lo de hacer comisión... Que está muy bien lo que hace... Que cuando hay rodaje... Lo intentan... Eh... Pues... O sea... Te muestran... Oye... Aquí tenéis... No conté a pedir... Cámaras o... Técnicos... Fuera... Aquí tenéis... Tienes un catálogo... Pues algo así... En el ámbito... Pues sí... Ahí ya... No busques... Lo que pasa es que en el ámbito de institución... Pues... Hay... Desconocimiento... No hay... Que también culpo al... Al sector... ¿Verdad? Culpo a... Claro... Que... Ha habido mucha endovamia... Durante los tiempos... Bueno... Ha habido... Pues... Mucho egoísmo... Todo el mundo ha mirado para... Lo suyo... Y... No ha mirado para los demás... O no ha mirado para el grupo... Entonces... Ha habido como... Un auténtico... Desinterés por... Defender la profesión... Y... ¿Qué ha pasado? Pues se ha evaluado... La profesión... En cuanto ha llegado a la crisis... Ahora hay muchísimos diseñadores... Hay escuelas... Hay diseño en los días... Pues... Hay un... Un... Recién... Eh... Bueno... Se ha evaluado... Con... La verdad... Tres vueltas... Al de siempre... De... 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 La actualidad... De... No digo que sea mejor... A lo mejor... Mmm... Que eso sea peor... Pero... Técnicamente... Está mejor... Errado... Y... Visualmente... Eh... Tiene... Un... Una cultura... Más contemporánea... Y si decimos... Más barato... Pues ha pasado... Bueno... Se ha desvaluado todo... He diseñado... Un poco rollo... Bueno... A ver... Puedes conseguir proyectos interesantes y preparados... Pero... Eh... Ni de coña... Vamos... Cuando yo... Hace... Bueno... Yo empecé en el 95... Pero vamos... Hace 10 años... 8 años... Lo que se atacaba por diseñar... Por un diseño... Muchísimo más de lo que se está pagando ahora mismo... Entonces... Eh... Culpa... De los 19... O sea... A ver... No me he dicho... Tío... Vamos a ver... ¿Qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el valor? No se lo ha bajado... Vamos a... Darle el... Y luego... Tampoco... O sea... Me estoy contando... Demasiado... Porque también... Yo hablo del... De... Ámbito que yo he oído... Pero que ha ocurrido un poco... Que... Las instituciones... No... No le dan... Ni siquiera... Porque dice... Bueno... En el sector... De la industria... Tiene por qué... Debería... Pero en las instituciones... Se da el valor... Que tiene... Que debe tener... El diseño... Entonces... Bueno... Pues han tirado los precios... Han ajustado... Han sido... Un desastre... O sea... Estos últimos... Cuatro o cinco años... Para... El diseño... Pues no se producía... Ha sido... Estudios han cerrados... Las agencias han cerrados... Eso sería un poco... El contexto... En el que nos vemos ahora... Y... Para salir de ahí... Que la gente... Que hay que pensar... Que hay que pensar... Que hay que pensar... Que hay que pensar... Innovación... 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 Formación... Formarte... No parar... No... Utilizar... Lo que hace... El... Buscar nuevas... Es una manera... De... De... Comercializar... Tu creatividad... Y... De poder... Bueno... Sí... Bueno... Sí... Bueno... Aquí me ha... Sobrevido... Por el que... Se ha... Modernizado... Se ha actualizado... Se ha quedado... Quietos... Ha... De donde esto ha venido... O tal... Vamos a... Volcarnos... En el mundo... En el mundo... En el mundo digital... Vamos a hacer... Bueno... Fundamentalmente... Los que han mantenido... O... Los que se han reconvertido... A... En el mundo digital... Son los que... O... Se han especializado... Mucho... 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 Es una... Es una... Es una pena... Pero es que es lo que hay... O sea... No... Y después... Bueno... También creo que sí... Hay oportunidades... Lo que pasa es que hay que currársela... O sea... El tema... Por ejemplo... Lo guay de Andalucía... Es que hay muchísimo por hacer... O sea... Digamos que es la parte positiva... O sea... El trabajo alimentario... De banda... El ceño... Lo que pasa es que tienes que... Concienciar... Y decir... Tío... Esto lo puedes vender mejor así... Puede vender mucho más... Que puedes posicionar el mercado... Mucho mejor... Haciendo esto... Haciendo lo otro... Diseñando esto... El packaging... Haciendo de esta manera... Diferentviándote... Añadiéndole valor... Al producto de esta manera... Pero claro... Al final es algo más que diseño... Lo que estás aportando... Claro... Claro... Es... 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 Claro... Es diseño... Es diseño estratégico... Ya no estamos hablando... De diseño gráfico al uso... Es estratégico... Bueno... A ver... Sí... Como... Como... En ese... Tema de internacionalización... Que alguna vez... Hemos... Hemos debatido... Algunos... Desde que... Hemos tenido alguna relación... Con el diseño... Cuando... Si ejecuta... Un amigo... Diseñador industrial... Viviendo en Milán... ¿No? Lo que salga de Milán... Es... Diseño... Made in Italy... ¿No? Lo que sale de Andalucía... O de España... Eh... Diseño... Y España... Si hubo una época... Yo recuerdo... El catálogo este... Con los... Los maritos... Diseño de productos... Cosas muy... Muy potentes... Pero a día de hoy... ¿En qué situación está esa marca... Diseñado en Andalucía... Diseñado en España... Como para competir... Si os estáis enfrentando... Supongo que es con el... Con el convoy... Claro... Estáis intentando competir... A nivel internacional... Claro... ¿Cómo... ¿Qué sucede? Ahí tenemos... Cosas positivas... Cosas positivas... Pues... Eh... Somos competitivos... Y... Tenemos premios... Tenemos trayectorias... Negativos... Somos del sur... Y claro... Eh... Hay cierta adición... Uh... Eh... Negativa... Desversada... Que hace por los finlandeses... Claro... Es decir... Estos tíos son unos desastres... Estos no hacen esto bien... Esto... Bueno... Es un ambiente racista... Definitiva... Sí... O casi... Casi... Esa es la parte negativa... Pero... Mmm... Bueno... El idioma... Depende... Si te vas a Europa así... O... En América... Tampoco... Es un problema... Ninguna igual... Te puedes manejar... Ahora... Nosotros... El reto es... Conseguir interlocutores... Eficaces... En... Un determinado mercado... Es el... Que puedan... Cumplir bien... La función... Porque nos buscamos más bien... La figura de un Product Manager... No... No un comercial... Al uso... Sino que pueda supervisar... El primer proyecto... Que... Que conozca... El medio... Se va a... Descenderlo... Argumentarlo... Y transmitir un poco... Un poco... Eso... Lo que pasa que ahora mismo... El diseño... El... Hecho en España... Pues... No tiene... No tiene el valor que teníamos... Estos años... Ahora mismo... Por ejemplo... Hecho en México... Monterrey... En el Monterrey... En el Monterrey... En las zonas de... En el Valle... En el Valle... El Valle que se llama... En el diseño... Estos los que están dando Rayma's... Los... Los... Lejos... ¿Y qué ha pasado hoy? No tiene ni idea... Ya Cannifer consistently... El Monterrey... El Monterrey... Es la Universidad... Que es una de las más... Gordas... De México... El Roble este... yo he oído, ¿cómo se llama? el calor el calor del niño, que está ahí detrás soltando lo más grande pero bueno pero que es que claro, como no se invierte aquí no se invierte en eso hombre, entiendo en la situación colombicana es la más propicia, pero no se invierte en ese si creen las cosas es triste entonces, ¿cómo puede provocar todo esto? yo creo que la única tal y como está la persona mismo la única manera es que los diseñadores los que dedicamos a la comunicación visual no son diseños, sino hablando mal en un sistema colectivo pues nos unamos y bueno, lo que hacemos y busquemos maneras de hacer visible todo lo que se hace de crear no crear las necesidades es que realmente es decir, la industria necesita diseño pero no lo sabe claro, sino saberlo del todo no se da cuenta hasta qué punto puede mejorar sus ventas a una buena estrategia de marca no, no hasta que no lo ven después le dicen mira, este hombre tenía este producto hemos grabado esta marca hemos posicionado el producto de esta manera y mira todo lo que está vendiendo eso es lo que hay contado claro, eso es lo que hay contado claro, eso es lo que hay contado pero claro para hacer eso no estar con nada tienes que viajar tienes que implica un tiempo una dedicación y cosas que claro cada uno tiene sus pesas su estudio trabajando buscando sus claro, pero yo creo que habría que buscar hueco ya que la justicia no parece muy interesado en promover todo esto absolutamente igual yo creo que es la misma manera no hay otra pero en todo eso yo creo que a España como le pasa con el aceite que es el mayor productor por todo el mundo de aceite pero sin embargo el aceite para los americanos es italiano aunque sea español me parece igual en ese sentido que España puede exportar pero como para los demás igual si, sin embargo si nosotros consiguiéramos embotellar nuestro diseño comunicación al final venderíamos algo más que solo vende diseño que vende diseño compites con miles de personas en el mundo pero es verdad que siempre puedes decir mira, pues podemos oye, pues lo que te venden es diseño comunicación estratégica no sé cuánto al final es aunar todo ese tipo de historia no, no, yo no te estoy viendo diseño nada más diseño es una de las patas que se entronque con el proyecto de patas quizá a partir de ahí si se consigue eso lo que pasa es que eso lo necesitas unir a mucha gente de comunicación de diseño marketing productos pero que me parece la solución única posible ahora mismo para competir en diseño porque es verdad que cada vez cuanto más gente hacen obviamente el resto de países del mundo más competencia vas a tener y en precio no vas a poder competir probablemente con muchas otras cosas entonces con México seguro ¿eh? o sea en un estadounidense va a pillar mexicano antes que porque donde tienen precio no tiene al lado o sea es que tampoco es ese tan bueno aquel memorable ejemplo de las latas de aceite de Stark ¿no? que tanto salieron en todas las revistas de diseño ¿no? y al final son las únicas latas casi un poquito el aceite embotellado un poquito más cuidado ¿no? o el efecto del diseño no ha sido tal como para que a los demás les dé envidia de copiarlo ¿no? dicen los americanos que los españoles vendemos aceite en botellas de lejía ¿no? y seguimos vendiéndolo en botellas de plástico mientras que el italiano va y las pone en cristal y le pone lo que sea claro o sea es cierto que muchos productores y distribuidores se están dando cuenta y otros no están pero vemos que queda quedando más grande ¿no? esa es la parte la parte guay esa la parte que tú tienes que curar tú o sea el profesional lo que dices tú porque no hay apoyo pero es que es una locura o sea yo cuando me hubiera dicho si es que esto generaría riqueza si es que el mismo productor o sea si somos un líder de producción agrícola de producción agroalimentaria si todo esto se puede envasar se puede pues nada tío venga portada y todo por fuera y la producción que se me dice claro es que yo de lo que tía yo no lo entiendo claro yo creo que desde fuera yo me he dicho esto y digo tío yo lo veo tan claro lo que decir me he botellado fuera lo que yo yo lo conmigo bonito y si es lo otro es lo mismo solo hay que invertir dinero en esto ya está y si lo entiendo y busco un profesional que lo tengo aquí pues me va a funcionar mejor y nada más y voy a ser más frío y voy a producir más riqueza pero vamos por aquí que nada si le decís madrid apuesta por el diseño madrid tiene el media lab prado que no solamente está aportando por diseño gráfico por diseño de productos y todo el movimiento maker y el fabing eh tu mismo creo que has hecho también cosas con con nacho si y ahora tenemos un ciclo de recursos para ganero y osea como tenemos como por plantearte un reto como lo llevamos a algo físico y de producto como que que podemos hacer y aquí yo creo que la asociación también se pone a disposición que podemos hacer para solidificar diseño para decir ostras pues mira algo bueno podría ser intervenir la ciudad osea toda esa creatividad toda esa potencia para mejorar como el diseño industrial la vida de los usuarios de las calles de los señal ética señal ética espacios públicos transportes públicos buscar prototipos que puedan mejorar la vida pública es un tomo igual el pensamiento hay que hacer pero bueno que es una cosa chulísima oye vamos a hacer para mejorar la vida de los usuarios y el diseño industrial tiene muchísimo muchísimo que aportar y que es una cosa muy chula osea que hay unas jornadas en las que se intervenirán en la ciudad de esa manera claro le falta a los de apoyo de las instituciones porque claro para los principios de los tipos que las tú construyeras es que a los 16 varios tipos que son estudiantes son bueno la forma seguramente más allá del propio ayuntamiento haya también entes privados que estén interesados en que eso las propias agencias que van a que van a ver como como el diseño se valora más en su ciudad empresas que se dedican a la producción de cartel para editores de diseño industrial incluso si en la población se puede hacer yo estuve en lo de arquitectura escolar directiva y hicimos el hacking urbano a lo mejor hicimos el hacking urbano sin permiso a nadie sin nada simplemente con materiales nosotros buscados con Santi y de y nos buscamos a venga vamos a hacer hacking urbano y nos pusimos a hacer coruntiones en las venas nos pusimos a hacer chorralitas que se nos ocurren pues venga vamos a hacerlo y todo ese tipo de historias sin apoyo ninguno y el que es para nosotros apoyo público cero venían la gente del 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 que haya que tener ahí unos espacios super guapos y decían oye y vosotros aquí el departamento nunca nos apoyaba nunca y que hacéis cosas probablemente porque como nunca nos apoyan en el departamento en la punta y nada hacemos cosas y somos independientes quizás quizás eso no es tan malo de que de como en un principio parezca o sea la verdad que no está apoyado institucionalmente es verdad pero quizás eso también de independencia quizás a lo mejor no pero tampoco tiene por qué ser tan malo no no hombre eso parece que ahí estoy contigo independencia eso está bueno claro que no tener que deltar respiraciones de nada ni tener que hacer un duplo evento o tengo apoyo ya cuando como tienes apoyo oye ¿por qué no haces esto? no haces aquí no haces aquí eh sí es muy claro que todo lo que estamos viendo en la ciudad tiene este carácter de 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 bottom top ¿no? desde de abajo arriba es tan difícil convencer o hacer partícipe de 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 lo importante ahora que a lo mejor no ha sido lo importante de antes y por eso la ausencia de la marca o de una actualización que es más fácil crear esa sensibilidad compartida y presentarse como colectivo a lo que hay arriba que tenga que acatar que intentar convencer desde arriba esas acciones de guerrilla de repente dice ostras no me digas el propio el propio dirigente dice no me digas que tengo esto en mi ciudad no tengo ni idea de qué va pero 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 es que eso es lo que está ocurriendo es que yo creo que eso viene una ciudad más de a pesar de que gracias a pesar de todo lo que pasa ocurren cosas y hay gente súper gorda más bien que y otras ciudades andaluces me parece más la calle más gracias gracias el apoyo que tiene el apoyo del tal ocurren cosas entonces para mí son los conceptos diferentes a mí me parece muy muy honesto eso que todo transcurre muy 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 espiritual de comillas porque todo es espiritual tiene como una inscripción sí pero bueno muy pasional no voy a decir tío vamos a hacerlo nosotros no tenemos apoyo lo vamos a hacer ¿por qué no? lo que me han dicho ustedes aquí o de vamos a hacerlo como sea que salga como salga que lo vamos a hacer lo vamos a y al final es lo que ocurre que cuando hace ruido pues ya la exigencia o sea mira esta gente al final es un poco triste porque son ellos los que van a decir porque has tenido la manera más cutre del mundo empezar y bueno poco a poco cada vez va mejorando que pero yo a mí me sigue pareciendo a mi mano bueno luego cual en el sentido de que hay independencia pero hay una política cultural formada que apoye lo emergente no solo lo emergente pero también lo emergente que es lo emergente pero bueno perdón no digo lo contrario si yo opino de una política cultural de fácil acceso de crédito bueno crédito o sea subvenciones más o menos controladas que eso sea si eso debe de existir pero lo que tampoco puede pasar es que te quedes parado porque eso no ocurre no está buenísimo es que ese yo creo que eso es un problema que en sevilla pasa mucho tiempo que había gente que se quedaba parada porque como no daban hasta que poco a poco el movimiento es de base y siguen pensando mismo en sevilla una ciudad de base o sea hay gente para abajo que cuando te metes y rascas un poquito o sea es brutal todo lo que ocurre más allá de lo que al principio se hablaba hay gente o de OLE alza y carteles una feria más allá de eso hay mucha gente increíble lo que pasa que es verdad que el pueblo no la conoce ¿por qué? oye hay un fallo también nuestro de cuando nos sentimos desprotegidos nos hacemos en un gueto y nos encerramos en nosotros mismos quizás hay un fallo también nuestro pero yo creo que llega también el momento en el que tenemos que decir señor es visible y de joder entonces es orgulloso de que de aquí están haciendo cosas al mismo nivel que la que está haciendo en un norte en Helsinki otro en California un clavo aquí si yo creo que podemos pasar a a ese moonshot y ver un poquito más caliente a ver que sale como la transformación espacial vale entonces cuéntanos ¿a qué vamos a jugar? ¿a qué vamos a jugar? vale 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 esa utopía realizable sobre la que podemos trabajar ideal ¿no? ideal pues eh yo creo que es algo que que entre ya en la política actual no sé si se llevará a cabo ¿no? pero para mí el dar puso espacios eh fraudizados en la ciudad para albergar todo el potencial de las industrias creativas y que hay en Sevilla que hay en Sevilla a mí no creo que es Sevilla con una red de espacio para las industrias creativas que no termino que no es red de espacio es red de espacio en las cartujas lo que hicieron está al lado del siglo XVII el siglo XVII el circo eso es lo que publicaron las carpas tenemos un montón de gente para un proyecto técnico para darle viabilidad en general creo que no puede ser limpio y por lo que yo saco yo creo que hay se pueden hacer mejor a los espacios sin necesidad de grandes inversiones que incluso los propios implicados lleven a cabo a cierto punto esas mejoras y creo que sea como modulable para que el espacio pueda ir adiguando un poco poco a poco el avance de las actividades que se vayan haciendo en cada uno y esto que ahora mismo nos parece un poco ¿cuál sería el primer paso que tú ves que habría que dar? yo creo que llegar a alianzas con un sector privado que se dedica a la cultura a ver yo creo que existen espacios que me crecen allí también a pun que están que no se usan o incluso a la banca a saber ¿no? a la banca mala ¿eh? ¿cómo se llama la banca? ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí eso no y en el montón de sitio que están el T.E. ha abandonado el T.E. ha abandonado el T.E. ha abandonado pues oye vamos a empezar una ronda de contactos entre nuestro privado y institucional y ver de qué manera podemos sacar el partido a todo lo que hay que se podría llenar de contenido una gran ronda eso es un poco lo que se ha hecho en la navidad de ahora lo que se ha hecho aquí ahora los colectivos el plan de explotación ¿no? y y contenido bueno la opción de contenido que es que eso es ¿cómo? con infinidad de de colectivos que estarían deseando que no tienen ni dónde hacerlo ni cómo hacerlo y o hacerlo o hacerlo o hacerlo o hacerlo o de alguna manera aquí empezamos hablando hablamos de dinero no hace falta dinero para esto ese plan de explotación y de contenido estaría justificado económicamente porque dices cojo me da igual qué local ¿no? un local lleno de polvo con los enchufes mal con no sé cuántos y dices nada ahí tienes para que hagas tú tu circo ¿no? y y entonces el sector privado dice yo no me voy a gastar dinero en esto y el sector público dice yo ya te he dado el sitio ¿cómo cómo hacemos que eso no sea lo que hay? porque sabemos de muchas concesiones que no se están explotando porque cuando te dicen concesión mucha gente entiende todo gratis y no luego no es todo gratis ahí hay un modelo de rentabilización yo creo que habría que sí habría que rentabilizado pues cosas que existieran de alguna manera que pudiese hacer lucrativo que pudiese autofinanciar el proyecto y después buscar mentor y buscar apoyo hay un plan económico económico también buscar un mecenario en las empresas en las de esa serie puede parecer que es la ley de patrocinio y mecenario que no está terminada además de la ley la búsqueda la búsqueda y la ayuda fiscal para apoyar esa ayuda fiscal es la que todavía no está definida como para equiparar España al mercado del charity americano que realmente meterse en caridad o en caridad no es caridad como nosotros decimos aquí que es obra social o fin público está premiado fiscalmente o potenciado eso es algo que nos faltaría ¿qué pensáis vosotros? ¿por qué no se puede hacer eso? yo creo que es lo que hemos dicho antes porque aquí la gente no está consciente y a la falta de consciencia y falta de educación esta pizarra sirve de falta de la importancia de eso ¿no? de conciencia de valor ¿qué tiene? conciencia valor y fundamental la falta de educación ¿no? es que se puede se puede convertir en un imán es un poco lo que hablábamos antes de lo de Monterrey ¿no? si se ha creado un nombre o lo que se dice y se lo hizo en Irlanda para Juego de Tronos se cogió en una zona un puerto abandonado y el gobierno lo metió allí lo más grande y con todo unos estudios que te cagas se llamó a un montón de profesionales que estaban en Estados Unidos fuera de Irlanda y los metió todos allí en la ciudad de la luz esta que tiene mi maletia pero vive y se hace valle y se dice pues es algo hombre no está hablando de otro ámbito pero algo así ya se convierte en un polo que trae a otros profesionales y esto suena muy mal ¿no? pero es como opiniones o gente con capacidad de acción formada ¿no? porque eso yo no creo que haya mucha gente en posición de dirección dentro del gobierno o del ayuntamiento para inventar un proyecto de creer una ciudad de la luz o creer ¿no? entonces ahora a lo mejor primero lo que pone es rezar dentro de diciembre como aquí rezar digamos pobrar de 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 del sector y capacidad de ejecución realmente yo no sé si es necesario que esta que poder tenga ese conocimiento simplemente que que sea capaz de pedir un asesoramiento correcto a las personas adecuadas más que no sé no puedo unidad porque si se puede se puede porque hay espacio eso no es fundamental porque hay espacio hay gente eso no es fundamental hay espacio y porque exacto porque está la necesidad que realmente está cubierta y elevando pero tú a cualquier entidad que se haga y hay que ser realistas en cuanto a la demanda es decir tampoco montes algo muy muy fríquico que viene cuando va no hay muchas no hay que tiene un festival que era la leche bueno la leche tiene que no hay que no hay que no hay el marga fest también es apretado es apretado por ejemplo el marga fest es más interesante desde este punto de vista que la noche en blanco hoy leía o releía un artículo desde el comentario que la junta de Andalucía todavía no abrace o no apoye la noche en blanco una actividad masiva creada por una asociación pero es que resulta que si no el 95% o el 100% de las actividades de la noche en blanco son gratuitas y eso invalida esto entonces cuando cuando hablamos de que hay una gran demanda o una necesidad también aparece eso de ah que hay que pagar pero hay que pagar hay que pagar yo que te has dejado un chingar a pagar o la falta de de eso no vamos a pagar mucho este es el valor ¿no? de la necesidad de la necesidad de todo la necesidad de la necesidad de la necesidad la necesidad gratuitos pero no se que te vaya ahí y pues eso es proyectivo la necesidad lo que podríamos fijar en los centros sociales de auto gestionar que se auto gestiona sobreviven porque cobran algunas actividades ya sea el bar ya sea lo que sea cobran un funcionamiento llevándolo a funcionar ese me parece un modelo que si se publica en algún aspecto vamos a tener un CaixaForum aquí entonces el modelo de CaixaForum es totalmente distinto pero el modelo de CaixaForum es un modelo totalmente distinto o sea por eso a mí en el tema de patrocino de una empresa sí y no que patrocinen muchas empresas pero no que van a ser una sola empresa porque en el momento de CaixaForum hacer CaixaForum lo que va a hacer CaixaForum es hacer las posiciones que hay en Barcelona la lleva a Madrid de Madrid a la lleva a Sevilla y va a hacer el pinball de las exposiciones porque es lo que le interesa y luego ahí va a ir cuando la Caixa quiere promocionar un evento en un evento corporativo o una asociación de la Caixa va a estar aquí en el CaixaForum eso no es lo que yo creo que debería ser una red de este espacio los espacios deberían ser abiertos para todo el mundo para que ya sea que la asociación Manolito que son 50 notas se reúnen allí y tengan un espacio para con el que reunirse a que haya una sala de conferencias que Sevilla puede montar unas conferencias ahí espectaculares que se pueden hacer tantas exposiciones tantas como en el patrimonio que hay aquí en Sevilla no solo bueno eso lo suele y eso en Condado de Arruda si tiene la turnera de exposiciones de tanto por descubrir tanto por descubrir en Sevilla lo que hay que hay que hay que si solo ya en el ámbito del diseño eso está todo por hacer si es que diseñadores el olvido artistas contemporáneos el olvido el olvido que ha habido intentos ahí estaba el parque sacro que pretendía poner en valor unos oficios que hay algo son tan pesano y va a ir al diseño en cierto modo pero resulta que luego ha sido un fiasco complicado bueno hay muchos peores tanto por esto y al final el uso que está andando una cosa que no sé si se va a encontrar existe FIBE y no sé cuánto de aprovechamiento o desaprovechamiento tiene un espacio grande no sé cuánto con sala no sé si es un PRO o un CONTRA es que no sé hasta que el punto FIBE el aprovechamiento o desaprovechamiento existe está entrando en Troya desde el primer año en beneficio al menos la nueva zona está explotándose muy bien gracias al tema de los musicales sí pero esto sí es la música claro pero normalmente los palacios de congresos locales suelen ser definitarios el ideal es el Euskarduna que se da devuelve todos los años todas las subvenciones y por suerte el de Sevilla es decir con los congresos médicos y con los musicales ha conseguido encontrar ahí algo que pero no sea un PRO tenemos un espacio que ahí se usa mejor claro pero yo creo que esos no son los espacios los que no 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 son espacios pero sí o sea digamos que existen casos pero claro el contenido que se le está dando y por lo que se está retomizando no es exacto es que no tiene nada que ver yo tengo un CONTRA que es que a ver que no se olviden a la ciudad cuando se programe ese tipo de espacio que no se olviden a la ciudad en general que no se olviden a al ciudadano medio que yo creo que la idea es como la desconexión de la que ocurre que este tipo de espacio puede atender por todos los medios intentar que la ciudad que se haga yo digo que no haya ciudades muy muy elitistas por decirlo de alguna manera no digo elite pero muy especial pero que haya un compromiso por divulgar cosas interesantes para la ciudad ¿no? porque si no ¿para qué? o sea había yo creo que debería haber un compromiso y una dirección por parte de ellos que no se convierten en ghettos de los cuatro frikis y eso era un tío siempre ese es un paso a dar ¿no? es una detección de detección de intereses detección de demanda ¿no? de la propia ciudadanía o sea puede que estemos pensando que el hiperrealismo debía tener una galería constantemente pero a lo mejor ¿y per qué? te puede decir la ciudadanía ¿no? pero ahí también juega en nuestra contra la educación siempre el público sabe o el público no sabe pero también a lo mejor divulgar porque hay personas que como no les llevan toda la oferta que hay o esa oferta que hay o esa mini oferta que hay y a lo mejor ellos estarían alineados pero dicen ah pues me interé por un amigo de un amigo pero realmente porque yo creo que a lo mejor no se utilizan los canales se utilizan carreras específicas pero no generales para llegar a todo tipo de personas o a a todos los ciudadanos una estrategia de divulgación sí perfecto siempre me recuerdo la la alóndiga en Bilbao que es un centro que tiene exposiciones tiene gimnasio tiene cines y la alóndiga dos años antes de abrir el centro un edificio de Stark que estuvo mucho tiempo en obra ya estaban llenando la agenda de actividades y consultando consultaban para la mediática que tenían consultaban al pueblo a Bilbao que querían que hubiera en la mayoría tenían un montón de cómics porque allí hay mucha cultura y todo eso estaba siendo sometido a esa consulta de qué es lo que quieren lo que quieren y ya es que se convierta en un hecho que es el más antiguo de espacio para que de Sevilla de Sevilla a cerrarte a ser un grupo y ser de Uruguay y el otro el cateto que no entiende que no entiende oye no no entiende eso más que el cateto yo tengo un poco la sensación dándole vuelta precisamente al mayor ejemplo de éxito de trabajo en común en Sevilla pero que claramente es el tema de cómo funcionan precisamente las hermandades y cuando ves cómo funcionan las hermandades y cuando ves cómo funciona el consejo de hermandades ves de cómo incluso le está bajeando por curiosidad incluso el tema de sus pensiones y apoyo público que tiene demás cuando el consejo general de hermandades se sientan al ayuntamiento el ayuntamiento abre la oreja como por toda la gente que tiene detrás por toda la estructura y ya no es solo la estructura es la comunicación y la producción conjunta continuamente entre ellos este está siendo tal este hace cual en esta hermandad oímos de que la sección infantil de no sé qué van a ser una escuela de verano y ahí se entera y mientras en toda esa otra Sevilla por si algún modo yo llevo años con la sensación de que cada cual lo que es el rey de su colina cada cual es el rey de su colina y en la EOI hacen aquí actividades y en la EOI lo demás y al final lo que te cuentas es que la inmensa mayoría lo que nos enteramos de lo que ocurre en la otra Sevilla es porque conocemos a X a Y o al amigo del vecino no porque realmente nos lleve la información de lo que está ocurriendo a nivel general frente a lo que ocurre en la Sevilla tradicional donde fácilmente no será por ganar y por manera de enterar que desde los medios de comunicación a la misma difusión social entre las personas el cómo se difunde y que entra dentro de lo que está ocurriendo y mientras tanto la Sevilla es un páramo muchas veces por eso por esta falta de capacidad de compartir aunque sea la base que es la de producción ¿Piensas o pensáis en la lo rápido cuando hablamos de esta inmensión a Nueva York dice ¿y tú crees que en Nueva York hay un montón de cofradías de altinzas? yo creo que en el ayuntamiento hay un histórico eso sí que hay un recorrido pero cuando un ayuntamiento cuando una organización gubernamental da algo al pueblo es porque hay una demanda generalizada aquí estamos hablando de la fuerza de presión de cierto grupo pero esa fuerza de presión que va de la mano de que todos los miembros de esos grupos tanto a nivel general como colectivo organizado como es el consejo general como la misma cofradía y la misma gente que se presenta dentro de esa cofradía realmente hacen de manera podríamos decir altruista o mentalizada el compartir tanto esa cultura común con su diferencia como el compartir que hacen el resto lo traducimos en un círculo de bellas artes o sea hay en Sevilla un círculo de bellas artes yo no lo sé hay algo así que dirá que la Ateneo es más de lo mismo porque así no yo creo que lo que tú hablas lo vemos como comunicación coordinada yo no veo por ejemplo a la Ateneo o sea la Código que a veces he visto de ellos difundiendo una actividad también cultural en las que ellos no tengan nada que ver tal cual eso es lo que me refiero como punto claro sin embargo es una hermandad donde no está involucrada para nada y lo suyo y difunde de otro y claro es la repercusión a todos los niveles que alcanza pero esa difusión normalmente es porque alguien de la hermandad está involucrado en esa actividad lo que pasa es que no está tan claramente pero es por esa amplitud social que puede tener una 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 entonces porque hay mucho pasión de ser bastante tú en fin es eso porque al final hay algo que me gusta que va a marcharlo a un taller de la Ateneo le gusta también lo que va a lo mejor no va a ser cosas de la Ateneo la mayoría va a lo mejor va algo de la A se encuentra luego con el company luego a lo mejor está en el cubo por cualquier cosa o sea que realmente esa gente esa gente que está tan en uno en otro y demás no veo esa unión que se puede ver alguien que vaya y tal vez ¿cuál sería aparte de que es un pro porque está por hacer que no sé si eso es un contra pero si fuera un hito o sea ¿dónde tendría eso? igual que está el film ¿habéis dicho? ¿comisión? debería haber un design commission un art commission un creative industry commission algo ¿a quién te diriges? ¿dónde puedo contratar un curador de exposiciones? ¿dónde están? los museógrafos tienen su asociación ¿qué podemos? las soluciones porque tú también decías y no sé quién se monta su asociación y no sé quién se monta y nosotros nos montamos a la nuestra y dices ¿quién? por un lado está el quién que es muy importante en esta ciudad pero ¿y con qué definición se crea un paraguas en el que a lo mejor es simplemente conseguir tener el PIN y decir yo tengo el PIN te doy el IMEI y esto no va a hacer nada más que reunirnos simplemente con el con el propósito de ser una red que haga que nuestra comunicación sea global que nuestras acciones lleguen más lejos exactamente una red de creativos o si una red una red es una palabra que está muy rácer con la publicidad pero de la industria cultural en la realidad de la industria cultural que le digo está 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 que son pero que son enfocadas a la gestión cultural que ya hay un detro muy especial entonces tiene que ser algo más arriba donde tú digas desde el que está motivado por este tipo de ofertas y que tío profesionalmente no hace nada que lo que hace el despectador al que al que está montando un taller de de forja de baristería y diseño de de cubertería creación de 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 bueno nos van a llevar los red una red sensible de gente que está que le pica un poco de qué modo le pica no lo sé eso parece a mí a priori me parece muy fácil ¿vale? porque es declarar y decir objetivos no vamos a hacer nada cines no vamos a hacer nada esto es una new letter un calendario un calendario un calendario un calendario y que nadie pueda usar eso es un poco una vía sin salida pero en esa falta de personalización esta es todos nos podemos meter y no me pica si es del vértice de sevilla o de la macarena ¿vale? o sea que a lo mejor tiene que ser el sexo de los ángeles ¿no? esto no es de nada que... pero tiene que ser algo con un mantenimiento muy bajo ¿no? claro pero que en el momento en que tiene el mantenimiento tiene que ser de alguien no alguien tiene que estar encarnado de eso público esa ¿quién? dice oye queremos esto por eso el ¿quién? es muy importante porque tú dices somos cuatro y si esos cuatro son el cindido de la jeca o son no sé cuántos entonces es muy difícil a lo mejor ahí está Sevilla Capital Inteligente que eran empresas con el ayuntamiento metido pues a lo mejor si desde algún a lo mejor lo primero que tiene que hacer un grupito de cinco personas no elegibles es pedir una convocatoria de como los tepes de oro ¿no? ¿quiénes en agencias de publicidad? ¿quiénes no sé cuántos? y de esto se les van a invitar a que sean un poquito responsables y el ayuntamiento apoya de algún modo ¿no? es muy difícil hablábamos de las redes de cómo vertebrar la decisión dentro de esos grupos entonces tiene que estar diseñado para que la decisión no sea una afrenta para los que están dentro o sea yo creo que es un reto democrático claro si con una forma de un sistema aportado previo que evite fricción evite el millón móvil porque como están varias y al final pasa lo que pasa hay tensiones hay un mosqueo hay un complicado claro pero si dices es que no podemos hacer nada es que no vale ser soft no cuesta dinero ser soft que sea en otro sentido porque nosotros tenemos un caráneo modelo que es con Convoy y nosotros llevamos como un mes y medio de esas cosas que nosotros llevamos seis meses de reuniones de parto de parto de funcionamiento interno o sea de cómo vamos a hacer para que cada uno tiene su cliente su empresa su como dedicándonos a lo mismo pero digamos subiendo un peldaño ¿cómo nos organizamos? interior interior anteriormente para evitar todo esto y ha sido guay muy útil porque cuando hemos empezado está todo por eso si hay conflicto oye pasa esto entonces determinar muy claramente cómo va a funcionar esa red esa lista de correo o sea lo potente de eso es que la echan con muy pocos recursos y que cuando le diga oye que es un espacio para quien para toda esta red y que tú puedas llamar y que puedas hacer acción de guerrilla con una red que por lo menos está siendo informada luchando contra la desinformación que mencionaba Iván y la falta de conexión entre fuerzas vivas yo creo que no es que tiene eso que tiene a lo mejor seis meses de pensar cómo voy a crear un pinocho que luego va solo otra cosa que creo que sería muy importante es la implicación de los barrios de fijar los barrios en todas las muy bien que todo lo que de preguntar a en mi ciudad nos preguntaba pues y bueno preguntaba que queréis que echéis falta que podíamos hacer que hace este que hace aquel cuando está él lo hablamos del alma de la ciudad que la gente que vive en la ciudad que pues lo que hace o que influya en lo que tiene Semana Santa pues Semana Santa pero ya vemos cómo hacerlo ya le damos una buena idea había un dato por el otro solo había un dato no sé por dónde que en Semana Santa en Amate en los barrios más periféricos que la gente no venía al centro o sea que dice ostras lo más grande de Sevilla no es para toda Sevilla y hay barrios que viven de espaldas a ese gran movimiento interno esto esto realmente habla de oye es que unas naves o unos talleres no sé dónde que están funcionando eso ha pasado un poco con los espacios escénicos tienen la TNT tienen el sábado octaura pero lo tienen muy complicado porque la conexión interurbana lo fastidia mucho y ir a una obra de teatro a la TNT salir de ahí a las 12 de la noche y no sabes cómo volverte porque te quieres tomar una cerveza a lo mejor eso debería estar más apoyado ahí es donde empiezas a detectar demandas oye un ayuntamiento ponme el nocturno que llegue hasta allí o a FIDE se lo pone ¿no? a FIDE se lo pone a FIDE se lo pone cuando acaba el musical hay un 27 allí esperándote entonces lo que está claro que lo que hace es que cambia el modelo de ciudad esto lo tiene como un modelo de ciudad un modelo de ciudad o al final lo deciden los ciudadanos que es el político de turno que entra en el gobierno a ese modelo de ciudad es el que hay que tirar de poder oye esto lo otro no sé cuánto sino a ese también el modelo de ciudad lo que podemos seguir atender es que los salmones no los van a contar en el cliente los salmones sí y es con el cliente y venga y una vez y otra vez y otra vez y la anterior pero bueno eso es también bonito son dos caminos diferentes los salmones sevillanos eso es sería salvo fue muy rana que esto es un currazo porque por ejemplo cuando vas de todo el teatro tú salís del teatro y no dices nada pero tú me habías dicho que teatro Ignacio Cine o sea está dentro del proyecto Ría 2.000 y va con el Google entonces tú vas al teatro y sabes y está todo muerto porque hay un mutículo al lado ves un mutículo enorme y dices bueno ha hecho algo sí que bello te choca el de los Ocule el de los que hay en en Nidasa en Nidasa y claro tú vas allí y es que de noche que hay está muerto o sea pues lo que yo le da otros usos a la especie es una zona chupísima naves industriales me va a llamar atención la raza la raza la cantidad de naves que hay vacías que ahora mismo eso podría ser una zona de de los de grandes esculturas de de una espacios esculturales esa espacios me lo imagino ahí todos cerca una 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 un un hub y también implica a la gente de allí o sea unos cuantos modelos los metemos aquí y ahora hacemos modelos nube no oye eso no es yo eso no lo veo es los semáforos vendiendo es que no lo veo o sea yo creo los semáforos afinamiento para los cuatro modelos no vale pero por la necesidad de implicar a a a es complicado pero tampoco creo que sea tan complicado si es un voluntad oye es un rollo porque al menos va a hacer siempre lo que te guste bueno vale tío los que no es verdad eso por eso hay un compromiso de mejorar e inculcar en determinados valores a la gente que no lo tiene o que no por eso lo vencinos de los espacios los centros sociales en el final los que están San Bernardo y se preocupaban porque la gente de alrededor el excesor de San Bernardo se preocupaba porque la gente venían las bolitas por ahí y hacían no sé qué talleres de crochet y a la vez eso no era con el anate que tenía el lado ni iba tanto pero él comprendía que para que ese espacio fuera alrededor de la gente necesitaba que la gente del barrio se apoderara del espacio eso es lo que le dio impuesta en su momento ese tipo de iniciativas quizás no quedara igual es un pro lo hemos dicho de distintas formas que es una cultura asociativa hay una cultura de juntarse en Sevilla que es un que está ahí lo que hay que saber es cómo de juntarse de asociarse relativamente ¿cómo hablas de eso? de asociarse sí, pero luego hay una parte de actividad de asociarse de asociarse local es lo mismo el salvado que eso también con una relación que pide que la gente vamos a asociarse a unas comprometeces ¿no hay comprometeces? ¿no pasa nada? yo creo que es lo mejor de las rezas impresionantes que no ¿qué veis? ¿qué podemos? ¿cómo tomamos de tiempo? ¿qué es esto? ¿no lo creemos? ¿podemos ir por ahí? ¿qué sería? ¿qué pasa? es súper liable ¿qué pasa? siempre es interesante aquí una vez que más o menos estábamos es que de hacerlo dice ahora vamos a imaginarnos y solo en esta pizarra que lo hemos conseguido ¿qué ha cambiado Sevilla? oye lo tenemos tenemos un circuito de 14 espacios desde ludotecas con gente de biología y artes plásticas haciendo modelos anatómicos con cera y noticias industriales y tal la gente que se en serio yo estoy loco porque vamos a un co-working de productos ¿no? que diga cógeme esta bacalera y méteme ahí en máquinas de termo moldeado en su proyecto de gobierno no lo tenían que la bacalera se ponía como artillería una bacalera pero también había una historia en el mercado de la puerta a la carne sí también que eso no sé en qué quedaban el programa de cómo han llegado bien a estos tenían algo de eso está ahí o sea que ¿y entonces qué pasa? ¿cómo es esa Sevilla? ahora salimos de aquí ¿dónde vamos? de Penal ¿qué genera eso? ¿aparecen bares más finolis? de repente el giraldillo es un tomo que vale dinero el giraldillo se podría ver bien habría gente con criterio para explicarle la maquitación ¿qué más cosas podría pasar? ¿ya estamos ahí? podría haber turismo cultural turismo cultural ¿está bien? de aquí ¿saldríamos? exposición ¿saldríamos ahora por ejemplo abrir una exposición de diseño contemporáneo revisión para mí me mola muchísimo ver una revisión contemporánea de las obras religiosas que es un puntito que es un puntito revalorizar patrimonio olvidado Sevilla me imagino una posición de estar con un puestito de capitano por eso o incluso empezando por la maquitación con la historia del diseño hay muy poca gente que sabe de la historia del diseño poquísimo piensa que eso es como bueno esto ahora ahora la moda ahora se llama esta tipografía bueno no dicen esas letras ahora se llama esos colores pero realmente es que todo tiene una explicación podría haber un museo de diseño un centro de diseño no se enseñara se metiera ahí la universidad el tema de los diseños iniciales los diseños de gráficos pero un diseño integral todo los premios artesanos relacionados con artesanía y diseño un poco rompe molde pero está muy bien está muy chulo pero si metemos ya a los de AERI a Elmiñón o alquiler alquitecto allí a no sé puede ser mucho y ya lo hacemos ya lo hacemos ya lo hacemos maquillita que sería el brután ya que me estoy imaginando eso preparando el piso no sé qué como un infesor a 3D o la castilla un vaso si de algún sitio y tenía que salir una máquina que aplique pan de oro tendría que salir de aquí tendría que salir de aquí que tenemos doradores y fíjate y no sale y sigue siendo una profesión casi casi algunos dicen que es esclavista ¿no? porque las pérdidas de dinero que hay en una mala ejecución oye pues que ahí conozco una gente que ha venido alguna vez al rincado que están vendiendo marcos dorados con pan de oro a precios de locura a nivel internacional es que eso es una apuesta en valor brutal es un ancillo es un ancillo es un ancillo la maquinación aquí el LTS la CNS del LTS ¿no? 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 ¿quedamos por aquí? pues nada muchísimas gracias a todos que unir un fuerte aplauso un agradecimiento ¿ha cortado? sí ¡ah! venga vuelve vuelve y aprovecho antes de que no nos cortes para recordar que la semana que viene el día 17 jueves 17 celebramos el Smart Monkey una fiesta de navidad para todos aquellos que trabajamos diferente y que aún así tenemos derecho a celebrarla no tendremos fiesta de navidad pero soltaremos latas de melocotón en la nube así que os animo a todos que entre en smartmonkey.es y que compréis vuestra entrada nos tenemos en la sala obvio cerca del plazo de Germán muchas gracias y hasta la próxima aplausos gracias 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 por ver el video.